En primera línea, defendiendo lo nuestro, lo mío, lo de José y lo de Lino, que también estaba allí. Y cuando nos encerramos allí no éramos 80, éramos 200, entre eventuales y finos. Y si no preguntes a la policía, que yo seguro que se acuerda. ¿Y qué conseguisteis? ¿No conseguisteis nada? Bueno, conseguimos que se enterase la gente. Oye, se les ha olvidado a todos. Y conseguimos estar juntos, eso a mí no se me ha olvidado. Por mis camaradas, puño en alto, moriré aunque sea empuñando un fusil de asalto. El pozo de Santiago no conoció de cobardes, mi humilde homenaje va en este canto. Poseáis la gloria del pueblo y el terror del enemigo, aunque hoy aún duerma contigo. Habéis dado ejemplo a nuestra generación, ahora sintáis adentro lo que digo. Sí hubo testigos, pero jamás hubo ningún crimen. Obreros defendieron lo único por lo que viven. Y si no preguntes a la policía, que yo seguro que se acuerda. ¿Y qué conseguisteis? ¿No conseguisteis nada? Bueno, conseguimos que se enterase la gente. Oye, se les ha olvidado a todos. Y conseguimos estar juntos, eso a mí no se me ha olvidado. Por mis camaradas, puño en alto, moriré aunque sea empuñando un fusil de asalto. El pozo de Santiago no conoció de cobardes, mi humilde homenaje va en este canto. Poseáis la gloria del pueblo y el terror del enemigo, aunque hoy aún duerma contigo. Habéis dado ejemplo a nuestra generación, ojalá sintáis adentro lo que digo. Sí hubo testigos, pero jamás hubo ningún crimen. Obreros defendieron lo único por lo que viven. Ahora en un sofrido han destruido nuestros sueños y esperanzas. Solo pa' nivelar su balanza.